Hay muchos momentos clave en el juego de wrestling de este año. Hemos añadido un montón de movimientos nuevos, lo que llamamos movimientos OMG, que vienen a ser momentos estelares del combate. Hemos intentado recrearlos, como los vistos en el pasado, con esos momentos que molan. Cuando quieres hacer tu golpe final en el juego, puedes lanzar estos momentos en cualquier lugar del ring. Desde lo alto de las cuerdas, en la base del cuadrilátero, junto a las mesas, hay muchos sitios en los que puedes interactuar. Estos son los momentos OMG. Este año hemos añadido varios movimientos, como golpear la cabeza del oponente contra los postes del ring, que hace mucho daño. También un movimiento DDT con el que caes con la cabeza del oponente en los brazos. Estos son los movimientos que desean hacer los fans del wrestling. Así que estamos muy emocionados por haber podido introducir todas estas cosas este año. Creo que todos los seguidores de la franquicia se van a alegrar cuando vean todos los OMD en acción. The Rock es nuestro personaje de portada para WWE 2K14, y nos alegra mucho que participe en el juego. Es una gran estrella de Hollywood, con lo que nos encanta tener a un personaje de este calibre en la portada y, por supuesto, en el juego. Ha tenido tiempo para el wrestling, como en el último WrestleMania, y es muy importante para nuestros fans que esté The Rock. Que tenga esos combates contra John Cena o CM Punk. Nos hemos ocupado de que su personaje se vea genial, porque exhibe mucho la musculatura últimamente. La muestra en sus películas y ha conseguido que su personaje parezca mucho más grande, más musculado. Esto es importante también. Además, se ha involucrado mucho en el proceso. A la hora de revisar sus modelos, hacer comentarios también por cómo se ve la carátula. Nos encanta, porque queremos que las superestrellas sientan que este también es su juego. Que participe. Queremos que sea auténtico. También WWE se ha preocupado de cómo se ve The Rock. Han participado en todo momento, todo con el objetivo de conseguir un juego de wrestling más auténtico y potente cada año. Así que estamos muy contentos de tener una superestrella como The Rock en nuestro juego. Se trata de un icono global, lo cual también hará que venda, claro. Nos hemos esforzado por trasladar los movimientos de las estrellas y también de las divas. Les hemos vestido por completo con trajes llenos de esferas de seguimiento. Entonces les hemos hecho repetir movimientos para grabar las animaciones. Las estrellas hacen movimientos que son muy particulares, que son únicos de alguna forma, son su personalidad. Hemos querido capturar eso para que parezcan reales y auténticos en el juego. Hemos contado con muchas estrellas de WWE para la captura de movimientos, aunque tienen unas agendas muy llenas, con lo que hemos completado el trabajo a base de mirar vídeos y fotos para hacerlo auténtico. Es una parte muy importante del proceso para nosotros. Nos hemos tomado muy en serio que sus movimientos estén bien representados. Estoy muy contento con el resultado y por haber conseguido este aspecto auténtico. WWE 2K14 es un juego divertido de jugar. No es difícil ni te hace sentir superado. Pero también tiene una gran dosis de estrategia, con lo que cuanto más juegues, mejor serás en él. Nos hemos ocupado de que satisfaga a todos los fans, tanto si juegas de manera esporádica o a menudo. Es algo que hemos cuidado, porque nos importa mucho, pero también lo es recrear todo lo que vemos en televisión. Todo eso estará en el juego para los fans. Hemos invertido mucho tiempo para perfeccionar esto y que sea lo más parecido posible. Estamos seguros de que el juego es accesible para los jugadores habituales y los casuales. Pero también tiene un multijugador muy divertido. Puedes llamarles y jugar con tus amigos, desafiarles, usar armas como escaleras y sillas, destruir el ring. Es todo muy divertido. Puedes tener momentos así o ser más serio. Es WWE, se supone que debes divertirte. Hay muchas cosas en las que hemos pensado, pero este ha sido nuestro objetivo, que contente a todo tipo de audiencias.